Hola compañeros de Corazón Equino, bienvenidos a un programa más con mi compañera Juanita y el tema que vamos a tratar hoy va a ser bastante interesante sobre todo el tema de los equinos que hemos venido tratando, siempre digo que los temas son muy interesantes porque allí son siempre hemos visto que los caballos de naturaleza están en el bosque, en el monte, en un potrero los tienen encerrados como en este lugar que se puede llamar, los llamamos torno y hay muchas veces que toda la gente que los caballos, la mayoría y más que todos los caballos de competición y de pista están en pesebreras que son llamados caballos en cuidado de estabilación entonces quería que abordáramos este tema hoy, nuestro director nos va a acompañar ahorita en las pesebreras, como dije, es cuidado en estabilación, generalidades en los caballos cómo es los manejos, el costo, por qué varían los costos ¿Qué te parece el tema de hoy Juanita? Me parece muy interesante pues porque mucha gente tiene la duda de que los caballos son felices o no son felices cuando están encerrados en un potrero entonces sí me parece bastante interesante hablar sobre el tema Así es, la naturaleza, como te dije ahorita, la naturaleza de los caballos es estar libres entonces a veces vemos los caballos muy estresados, incluso se vuelven agresivos porque empecebreras empiezan a tener mucha energía, mucha, mucha energía y ellos ya cuando ven la gente y que los van a limpiar, ellos son bravos, son bravos pero son temas que son de discusión, porque a veces hay que tener a los empecebreras como a veces no, por tratamiento, por qué caballos que no pueden estar en libertad por alguna enfermedad por ejemplo Preciosa que está a punto de dar a luz con un ponicito ya no está como para estar en compañía de varios caballos porque ellos como son gregarios y están en manada a veces tienen discusiones y una patada mal pegada puede tener un aborto animalito entonces son temas a tratar, ¿sí me entiendes? eso es lo que vamos a ver con nuestro director entonces acompáñenos en nuestra siguiente sección, cabestriando Bueno, entonces vamos llegando acá a la establa para que Carlos nos comente sobre todo el tema Así es, Carlos, ¿cómo estás? Eh, ¿qué más muchachos? ¿Cómo les ha ido? Ah, muy bien Qué bueno, tenlos por acá Por acá, para aprender un poco, queremos hablar con ustedes que nos dé el conocimiento de cómo es el cuidado de los caballos en el establo ¿Cuál es la diferencia de tenerlos en un potrero? Ah, qué buen tema, muchachos Bueno, aprovechemos entonces para saludar a todos nuestros televidentes a todos nuestros seguidores muchos mensajes cada semana la gente siempre siguiéndonos ahí en nuestras redes, en Instagram y demás un tema que nos han venido preguntando, ¿cierto? en cuanto al planteamiento que nosotros hacemos por ejemplo, el cuidado de los caballos en libertad la conexión con ellos y el por qué algunos caballos establados que es el nombre técnico esto es lo que llamaríamos pesebreras en este momento estamos en un espacio más conocido es tipo establo por la forma en que está organizado ¿verdad? y que para lo que nosotros manejamos es digamos no es lo ideal 100% para el caballo digamos que esta forma es menos dañina de alguna forma para el caballo ¿verdad? porque el caballo es un espíritu a mí me encanta la serie que hay mucho de espíritu salvaje es un espíritu de libertad de movimientos algunas culturas dicen ellos son rayácicos es decir emoción, energía, movimiento entonces nosotros tenemos precisamente estos espacios adecuados digamos para que los caballos se puedan comunicar entre ellos por eso estamos así estaba yo hablando con Juan ahorita abajo que los caballos son es gregarios tienen que ver como de convivir en manada ¿qué tan perjudicial es para ellos estar acá encerrados? hombre todo ser vivo tiene en sí una misión en la vida todo ser vivo llámese árbol llámese animal nosotros estamos sobre las especies animales nosotros somos animales pensantes para entender que somos animales piensen un poquito queridos televidentes yo no sé si ustedes cómo nos verá un caballo yo no sé si ustedes si han visto esa serie del planeta de los simios precisamente donde usted ve un simio un mico hablando pensando pero encima de un caballo tan chistoso ese mico encima de ese animal encima de un caballo y más o menos ellos nos ven así somos otros animales entonces llegar a pensar de que esto sea lo ideal o qué tan ideal es esto pues no los caballos como les decía ahora nacieron para ser libres nacieron para estar en libertad ahora por diferentes necesidades se han tenido que estabular las cuevas las casas de nosotros son cuevas inventadas por nosotros a partir de nuestras necesidades ¿verdad? es decir el emus erectus cuando encuentra el juego lo domina cuando empieza a desprenderse del pelaje que nosotros teníamos estoy hablando de la teoría de la evolución ellos necesitan cubrirse y empiezan a cubrirse lo primero son las pieles y después empezaron a sentir muchísimo más frío y entonces necesitaron ya dominaban el juego y necesitaban por ende las cuevas las casas que nosotros tenemos hoy fueron pensadas entre piedras rocas para cubrirse eso es un concepto humano los caballos son de estampa son de libertad ahora por las necesidades en que nos el manejo que les damos las necesidades de caballos por ejemplo de presentaciones o exposiciones de entrenamiento de alto rendimiento y demás y porque hay unas inversiones cuantiosas y demás los lleva a crear la estabilación o sea la pesebrera con cualquier cantidad de mitos y otra cantidad de realidades ¿verdad? pero que bueno este tema porque este tema de las pesebreras como tal hay caballos altamente bien cuidados dentro de las pesebreras es una realidad pero hay otros caballos que aunque usted los vea bonitos son altamente maltratados dentro de las pesebreras por dos cosas uno y la mayoría por desconocimiento yo creo en el amor que le profesa el caballista al caballo normalmente pero también creo que hay desconocimiento del manejo ¿verdad? entonces cuando a mí me enseñaron que el amor es golpear al otro darle una pela al otro cuando nos pasa en la crianza entonces yo creo pues que así debo de crear ¿cierto? y que esa es la manifestación de amor a otros le enseñaron de que el amor era dar regalos y dar muchos lujos y yo creo que entonces así es cada uno va construyendo sus propios conceptos lo mismo pasa con las pesebreras las pesebreras uno a veces a esas pesebreras lindas grandes ¿qué cosa tan bonita? ¿para quién? ¿para el ser humano o para el caballo? ¿en quién estamos pensando? ¿verdad? es que el caballo padrón tiene que estar aislado de la demás manada porque es que él si no se aporrea hace daños todo eso lo podemos desarrollar en el programa ¿verdad? es que el caballo entre más tapado mejor porque luego sale más brioso tendríamos que entrar a entender el concepto de brío ¿cierto? hay una cantidad de temas que serían importantes que de pronto ustedes faciliten para que lo desarrollemos en este programa claro que sí tenía otra inquietud yo veo que todos están por celdas separadas yo quiero colocar este caballo acá ¿cuál es la diferencia de que estén en ese orden? pues cada quien tiene su celda bien este tiene las tablas más altas pues está como más encerrado bien este este es un caballo padrón reproductor le colocamos estas tablas de pronto porque ustedes ven esto es en hierro pero tiene un par de tablas más conteniendo algún asunto de riesgo más que cualquier otra cosa por eso lo reforzamos ahí en tabla ¿cierto? ahí nosotros nos asumimos en un recto digamos de de mirar cómo los caballos padrones son los que más necesitan la manada queridos televidentes yo voy a abrir esto acá para estar conversando con ustedes mejor queridos televidentes son los que más necesitan la manada ¿verdad? y nosotros ¿qué hacemos? encerramos al padrón del todo que no vea nada luego el caballo padrón sale y ese mismo caballo padrón en una cabalgata en una exposición o cuando se hace otros caballos en bravo ¿por qué? porque siempre lo hemos tenido aislado ellos se comunican yo creo que lo hemos visto reiterativamente en estos programas recordemos que nos muestran ese pensamiento con las orejas esa intención con ese cuerpo emoción con la cola y todo el tiempo están generando conversaciones al respecto este caballo padrón también necesita mostrar su lugar su estatus de alguna forma poder estar en comunicación acá tenemos diferentes equinos e incluso yeguas ¿verdad? hasta el final encontramos yeguas entonces donde ellos donde él puede precisamente hacer su manifestación como tal no sería adecuado que el padrón estuviera o en la última pesebrera aislado de todos ¿cierto? o en la mitad no, él desde aquí tiene un control sobre toda la manada y hay una comunicación constante en el caso de este padrón cuando quieran lo pueden venir a ver es un padrón que ellos pueden con él a una cabalgata tranquilamente de que no va a estar molestando a los demás caballos obvio obvio que hay un estado instintivo es decir si hay una yeguancelo y demás ellos van a reaccionar de forma instintiva aunque pues normalmente por control se maneja bien en el caso de este padrón que es un caballo joven ahora si a usted nunca lo enseñan a socializar y esto vamos a ir conectando esto con lo que siempre hablamos de familia cuando siempre decimos es que es mejor que mi hijo esté en la casa y eso es un problema en el que estamos enfrentando ahora queridos compañeros y televidentes los jóvenes quieren estar encerrados en un computador en su casa por ende están perdiendo la habilidad socializadora entonces vemos los jóvenes que salen y medio se burlaron de ellos y ya salen de presión porque no tuvieron esa capacidad de interactuar en la vida pero los padres muchos padres estamos felices porque estamos trabajando y mientras estamos trabajando siempre que llamemos el hijo está en la casa eso es como si está en la cueva está seguro eso no es cierto ¿por qué? porque en la red hay también muchos peligros entre esos el mundo socializador lo mismo pasa con el caballo si yo el caballo lo tengo todo el tiempo encerrado no le permito socializar y enseguida lo que hago con él es cuando salgo exigirle y pegarle para que le porte bien vení pues si no le hemos enseñado ¿verdad? habría que ver este caballo padrón interactuando ustedes ya lo han visto con este caballo capón en libertad pudiendo estar con ellos allá hagamos una paulita ahí para explicar a los televidentes la diferencia de un caballo reproductor a un caballo capón ¿cómo es el término? bien lo primero es la selección de un caballo padrón no todos los caballos por aquello de mantener la especie el fenotipo la calidez del caballo como tal no todos los caballos deben de ser reproductores de hecho alguien decía para tener un buen capón hay que castrar un buen padrón ¿cierto? porque así ay caballo tan bonito que pesar que lo castraron se castra es el corte de los testículos para que ellos no se reproduzcan es decir para que esos caballos no cubran yeguas esos dos caballos que tengo a mi lado este caballo sainoscuro es un caballo trotón galopero de un fenotipo interesante buena alzada buen desplazamiento pecho ancho testículo grande tiene unas características para ser reproductor documentación historia y demás este caballo también tiene por ejemplo documentación pero es un caballo de ambos son de andar diagonal este es un trotón este es un trochador este caballo muy bueno y todo pero no recibía no tenía esas cualidades fenotípicas para transmitirlo por eso se castró entonces el que da hijos padrón viene de padre da hijos capón viene de aquel que por manejo médico y eso es otra cosa que quiero hacer ahí en paréntesis y sé que el proyecto me desvió un poquito pero importante tenerlo en cuenta estamos a veces hoy por hoy un caballo no tendría por qué estar sufriendo para ser castrado antiguamente los viejos de asanza eso sin nada sin anestesia sin nada y abierto y bueno y se respeta pero hoy con todos los medios hombre si yo le puedo evitar el dolor a mi caballo porque no lo hago es invitarlo también a eso y es verdad que cuando capan un caballo se baja como el como de pronto la grosería que tienen algunos como el el brío que la gente a veces interpreta mal la palabra vamos a definir eso que ustedes dos acaban de tocar temperamento que dice Juanita y brío que decís vos el brío es la disposición que tiene un caballo para el trabajo normalmente genético viene con él un caballo brioso no es agresivo no necesariamente no puede ser brioso y temperamental sí pero no podemos confundir eso y eso pasa mucho en las pesebreras el caballo brioso es ese caballo que yo puedo salir y matar en él trabajando los suavecitos pero cuando le pido exigencia el caballo me responde a eso eso es brío es como vos que bien bacano estamos acá descalzando ojo pues vamos a trabajar y usted se pone las pilas ese es el brío la disposición pero también puede estar tranquilo eso es una cosa y el temperamento es el comportamiento alterado del caballo es decir un caballo tranquilo se deja montar tranquilo llego a montarme le está quieto es de un temperamento tranquilo hay caballos de un temperamento y un genio horrible se la monta y lo manotean y no es que y apenas se logra el control se apagan y no tienen brío y no quieren trabajar entonces queridos televidentes y compañeros ustedes dos temperamento es el comportamiento mientras el brío es la disposición al trabajo entonces hay algo que vuelvo insisto mucho para ustedes que nos están viendo tanto los que trabajan en pesebreras como los del común para que seamos garantes del buen trato animal y esa es la idea es que yo no soy caballista entonces no es que me guste mucho el programa de corazón equino no aquí hay algo de corresponsabilidad donde todos sepamos cogen un potro recién nacido potro se le dicen a los caballos cuando nacen hasta más o menos empieza el adestramiento digamos cuatro años se podría estar tipificando como potro cierto ese potro va creciendo como tal y entonces entramos a la pesebrera y que para que se vuelva abrioso cogemos un costal y lo sacudimos para que ahí le desarrollamos fue miedo ponemos un caballo inseguro y entonces la gente van a vienen a ver ese caballo le asustan le tiran pólvora le suenan tarde el caballo está que se quiere morir y entonces llega el otro semi comprador y le sacan un caballo nervioso y usted dice mírelo como es debrioso no es un caballo alterado emocionalmente y eso lo tenemos también que tener claro muy bien lo primero usted debería de garantizar la comunicación ahorita está hablando mucho de la estabilación llámese razonal compartida y demás a mí me encanta cuando veas pesebreras grandes pesebreras que vienen con arquitectura diferente entonces los caballos pueden estar comunicando tanto que olerse acicalarse o con el belfo cierto pequeños mordiscos que se dan entre ellos es una forma de relacionarse nolerse y demás y comunicarse y comunicar tanto su alegría como su gusto también y eso es una parte de interacción importante iluminación uno se encuentra con pesebreras en personas totalmente cerradas por Dios eso le hace daño al caballo cierto el caballo necesita un estado de interacción con el otro e iluminación lo otro espacio partamos partamos de lo que les decía ahora un caballo lo ideal no es que esté a un lado si vamos a hablar de ideales es que el caballo estuviera en libertad pudiese correr un caballo camina un promedio de 60 kilómetros diarios en espacio libertad caminando y comiendo caminando y comiendo caminando y comiendo cierto 17 horas del día más o menos está consumiendo alimentos y luego venimos nosotros y lo que hacemos es encerrarlos en un espacio muy corto o muy estrecho más bien donde este caballo no tiene suficiente espacio lo ideal de una pesebrera 4x4 mínimo pues 3x3 cierto en un espacio donde el caballo puede hacer lo que estamos viendo al fondo echarse caminar mínimamente verdad con espacios de descanso ojalá diario de dos horas mínimo ojalá donde puedas correr desfogar estar y volver a la estabilación en caso que ese caballo se tenga que tener estabilado eso va a generar un caballo más tranquilo mentalmente dos ambientes amenos por favor sepan lo siguiente un caballo huele y escucha 40 veces más que nosotros cuando yo entro a una pesebrera y siento el olor a orin si usted lo alcanzó a sentir usted humano el caballo lo sintió hace rato y se tiene que acostar ahí fundamental la cama una cama seca y limpia no seca del todo porque el caballo también necesita cierto nivel de humedad para el casco así como es dañino mojado mojado del todo seca seca del todo también para eso hay varios productos primero que las que las pesebreras tengan buenos filtros es decir que cuando el caballo orine tenga por donde evacuar esa orina que la cama sea amable es decir un caballo que tenga donde echarse limpiar la pesebrera constantemente cierto ojalá fuera dos veces al día mínimo una vez pues por olvidar dos veces al día en la mañana y en la tarde para que el caballo tenga donde echarse luego de eso ya viene lo que estamos viendo acá y es miramos allí donde come el caballo el caballo debería comer siempre abajo y esa es la invitación de las nuevas arquitecturas en cuanto los caballos en su alimentación comer abajo ¿por qué? porque el caballo de naturaleza no va a buscar a los árboles es abajo el agua en otro lado la sal en otro lado donde los caballos se puedan estar moviendo a buscar los alimentos y siempre prebuscar abajo muchos dolores de dorso incluso de comportamientos tienen que ver con caballos que comen arriba eso es un concepto humano es un concepto donde nosotros creemos que al poner el caballo en algo de cemento alto hace que el caballo se ve más bonito así eso es la estética humana no necesariamente la estética o la necesidad del caballo Carlos estábamos acá hablando Tomás y yo preguntándonos pues hay veces vemos caballos de contextura bastante gorda y otros de contextura flaca eso tiene que ver con la alimentación o su forma de vivienda tiene que ver con muchas cosas y es excelente pregunta en relación a los mitos que hay socialmente yo sigo hablando de la estética humana entonces para muchos y en algunas culturas encontramos que por ejemplo la mujer gorda o el hombre gordo tiene una tipificación una mirada en algunas culturas significa abundancia en otras la estética es más delgada eso son estéticas humanas en los animales no existe eso a veces me da risa cuando me encuentro con personas que tienen reproductores y a veces los reproductores también hacen cierta selección y solo cubren algunas yeguas y de pronto en la cuadra la cuadra se llama donde están los caballos en la cuadra el caballo el padrón cada vez que va la más feita para el ser humano la llevo que le guste la entidad este si es bobo esa otra bien gorda bien bonita y aquella bien flaca cierto eso es una estética humana ellos no tienen ese concepto de estética un caballo gordo no necesariamente está bien alimentado hay caballos gordos en obesidad en sobrepeso y mal alimentados en relación a que se inflaron hay caballos flacos que no necesariamente están mal alimentados sino que son de contextura delgada como en seres humanos en donde nos damos cuenta nosotros en el pelaje en el brillo del pelaje como tal que tan brillante es ese pelaje cierto la hidratación que estos nos puedan mostrar si en cuanto está precisamente su estado anímico también muestra mucho estado de nutrición entonces no necesariamente eso de que es que mi caballo tiene que ser gordo y le hacemos de todo y le progresamos bombas y cosas bombas son medicamentos o vitaminas para engordarlos hay caballos delgados y que hay que respetar eso ahora si es un pelaje grueso opaco ya estaríamos hablando de un problema de nutrición también tienen problemas intestinales y demás como lo vimos en algún programa anteriormente ahora los caballos tienen una nutrición eso va a ser otro programa que vamos a tener sobre nutrición equina donde vamos a ver la cantidad de pasto que ellos deberían de consumir verde el seco verdad que también deben de consumir ojalá los dos el hidratado y deshidratado la cantidad de agua y el cuido pero mucha gente por ejemplo llega y dice ese caballo está muy flaco y esto sí que ha matado caballos póngale grano a disposición ellos le comen todo el grano que usted le ponga un cólico y los mata porque el estómago del caballo es muy pequeño y está antes que su aparato digestivo entonces si yo le doy grano así que eso le llama técnicamente cereal si le doy grano en cantidades lo que voy a llevar es a un caballo a que tenga una enfermedad como tal entonces hay que respetar esas contexturas también hay que mirar el pelaje hay que mirar también para que tengo el caballo cierto si es un caballo de trabajo si es un caballo de alto rendimiento si es un caballo simplemente que lo tengo allí para contacto humano y demás otra pregunta por ejemplo ellos ¿cuánto se les cambia el agua? muy bien entonces el concepto de alimentación de los caballos es muy humano y eso es de las cosas que nosotros tenemos que mirar por la mayoría de los vicios de pesebrera son por ausencia de bienestar en el caballo entonces nosotros alimentamos el caballo le damos desayuno almuerzo y comida y decimos súper bien y vemos caballos gordos porque no tienen tanto desgaste de energía y le damos unas porciones considerables pero ¿qué hace el resto del día el caballo? un animal que está psíquicamente formado para comer 17 horas al día y come lo que come en hora y media media hora en la mañana media hora ¿cierto? ¿qué hace el resto? empieza a chupar madera empieza a ir para un lado y para el otro que es la estereotipa pendular que le llaman el famoso baile del oso empieza a morder empieza a hacer una cantidad de comportamientos por los cuales los regañamos incluso les castigamos o les ponemos las famosas cucharas y muchas cosas cuando es un asunto dado por nosotros en la ausencia de bienestar de ellos entonces lo ideal es que el caballo pueda tener o sea que al caballo se le pudiera tasar la alimentación por ejemplo siempre me preguntan ¿cómo sería lo ideal del grano para los caballos el cereal? yo le digo ojalá fueran más de 6 porciones al día de a poquitos 300 gramos 500 gramos y que se le pudiera dar casi que cada vez que paso le echo un puñado ojalá pudiera uno hacer eso hay momentos donde no se puede por la cantidad de animales porque no hay quien lo haga por muchas cosas estoy hablando del ideal ¿no? el agua el caballo se reconoce precisamente porque de pastos no es tan selectivo ese come incluso lo peorcito siendo un poco más selectivo el ganado hay pastos que no come realmente por amargos pero digamos que en términos general en pastos es muy muy de comer gran variedad pero en el agua si es exquisito un caballo yo puedo tener agua en el balde y el caballo no estarme bebiendo y en esto van varias cosas que quiero resaltar lo primero la limpieza del balde o el recipiente yo me he encontrado lugares donde descagajones no se limpian la pesebrera van y la banquist que el balde muy bien y con eso mismo le echan el agua y el caballo no se la toma porque tiene un olfacto horrible y se no va a tomar y puede tenerse y no lo toma el humano que dice si es bobo ahí le tengo agua problema de él eso es desconocer la mente del caballo y la etología del caballo dos agua limpia entonces a veces llegan esas aguas sucias y no se que se la ponemos ah es que la tiene que beber no el caballo es muy exquisito en el agua limpio el balde mínimamente una vez al día se dice que más o menos 25 litros de agua debería consumirse al día es decir que si yo veo que el caballo por la tarde ya tiene menos de medio debería de llenárselo nuevamente ahora por algunas condiciones que llamamos la topografía del caballo algunos caballos no beben agua después de la mitad más que todo aquellos aves cerrados que tienen un punto ciego más amplio que el resto porque cuando está el balde por debajo de la mitad ellos tendrán que meter mucho en la cabeza y pierden un foco de visión y si es un caballo desconfiado no te bebe más de ahí entonces el mayordomo el parafrenero el que sea viene y mira ay tiene agua y no se está dando cuenta que su caballo tiene una necesidad específica y que bebe diferente al resto ahí nosotros tenemos o sea nosotros tenemos que saber cuando nos gustan los caballos y los animales no es cuántos es de caballos es cuántos es de mi caballo cuánto lo conozco cuánto lo observo ¿verdad? para poder entender cómo le doy su bienestar que bien Carlos muchísimas gracias ahí pueden ver los excelentes que es un tema demasiado amplio Carlos excelente y muchas gracias por toda esta información ahí podemos ver que es un tema también de mucho hablar y de muchas cosas yo quiero saber si es algo como más práctico sobre el caballo cómo llegarle a la pesebrera cómo la manera de cogerlo con el cabezalo o jaquimón que llamamos si uno puede estar al lado del caballo cuando está comiendo porque en algunos casos aquí que tenemos un perrito a veces los perros no les gusta que el humano esté al lado de él cuando están comiendo ¿cómo es el tema con los perros? excelente excelente pregunta en este momento yo estoy haciendo un acto incorrecto al estar con el caballo mientras tanto él está comiendo como estar tanto tiempo dentro de la pesebrera digamos en relación con su espacio uno está bien llegar contemplar que es sentarse al lado del caballo y observarlo desde afuera tranquilamente que él se conozca eso sirve mucho para la conexión pero siempre respetando mucho el espacio por ejemplo que no es recomendable llegar a hacer procedimientos con el caballo dentro de la pesebrera ojalá no los hiciera ojalá no lo hiciera afuera esto yo sé que generaría mucha controversia en muchas personas que dirían no, él no es la pesebrera es un lugar seguro pero este lugar debería ser el lugar íntimo del caballo o sea yo debería llegar acá si necesito el caballo le voy a hacer algún procedimiento lo cojo y lo saco y luego limpio por ejemplo la pesebrera como lo podemos hacer en este momento voy a pedir que me presten el cabezal el jacimón pasemos el jacimón por ahí por favor yo llego donde el caballo está a su puerta y no debería entrar violentamente donde él sino que debería pedirle permiso que él me escuche hola galán ¿cómo estás muchacho? importante para todos ustedes que el caballo asocie esto a algo agradable porque ¿qué pasa? muchas veces esto solo lo usamos para montar el caballo el caballo ya ve esto y dice pero si yo utilizo esto para acicalarlo para sacarlo a descansar para llevarlo a un pasto a diferentes cosas entonces el caballo dice ve que chévere ese jacimón que chévere eso no siempre es para montarme miramos el hola galán ¿cómo estás hermano? en este caso es un caballo que se entrega y por eso lo hago desde acá hay momentos donde primero hay que cogerlo con el pisador ese caballo se entregó fácilmente me está mostrando el agrado a este objeto es decir para él no es incómodo que se le coja lo va a ver como un estado más de bienestar que otra cosa ojo cuando voy a salir de la pesebrera debo de mirar todos los factores de riesgo que puedo tener con el caballo ejemplo por eso ponemos este objeto ahí ¿por qué? porque un caballo sale rápido y se puede golpear las partes altas también debo de tener en cuenta mirar todo eso no es que yo salgo y punto normalmente me hago sobre el lado izquierdo que yo mijo ¿cómo estás? ven conmigo salgo despacio que el caballo observe y regreso acá voy a tener el caballo en este lugar ¿cuál cortico? y voy a ir a organizar la pesebrera estando ya aquí en la pesebrera entonces vamos a pasar a revisar el lugar donde está nuestro equino voy a aprovechar que estoy solo para quitarme el tapabocas y evidenciar primero el olor ¿cierto? ese amoníaco que sale de la orina para saber donde hay mayor orina la pesebrera puede estar con viruta puede estar con cascarilla de arroz o con otros elementos que sean amables al caballo que él se puede echar y sienta que es agradable como les decía ahora que esté seca pero no siempre demasiado seca por eso el orin mismo genera ciertos niveles de humedad para el casco es importante el gran desfogue de los recursos económicos en las pesebreras tiene que ver con una mala descargajonada o una mala limpieza del lugar si cogemos con una pala por ejemplo mire que este es un tenedor o rastrillo diferente si yo cojo con una pala y echo todo esto voy a gastar quien va a creer pero de forma considerable cuando tengo 2, 3, 10, 20, 30 caballos o más entonces ahí se va un recurso significativo eso es pedirle también a las personas que cuidan los caballos también tener consideración con el recurso económico de quien está contribuyendo al mantenimiento de los caballos este rastrillo me da para en algunos lugares por ejemplo si lo miramos ahí ahí no se está yendo nada de viruta solo se está yendo el cagajón en otro momento lo podríamos hacer con la mano y si tenemos dificultades para coerlo con la mano pues simplemente utilizamos algunos guantes si es el caso y voy a ir limpiando todo el cagajón que se tiene miremos que estoy en la pesebrera solo no estoy con ningún otro equino estoy permitiendo que el caballo esté afuera ahora en la parte húmeda es posible que tenga que usar por ejemplo ahí si ya no sacudo y eso es lo que vamos a reparchar la parte más mojada como tal esto lo voy a hacer como les decía ahora ojalá dos veces al día si se puede mínimamente una vez al día y voy limpiando el caballo salió y cuando regrese va a encontrar para él un lugar mucho más cómodo esa pesebrera pues está relativamente limpia en las partes que que van quedando vamos a ir después recebando con más cascadilla de arroz que lo que nosotros utilizamos en otros lugares utilizarán otro medio cojo el agua la cambio hago lavar el balde un balde lleno lo suficiente muy bien traemos el agua se la cambiamos que esté lo suficientemente limpia esto que ven que estamos haciendo es el receo para las partes donde nos tocó de alguna forma cambiar porque hoy no es cambio de cama entonces lo que se hace es simplemente reservar aquellas partes que el caballo estaban más húmedas como tal entonces el caballo ahí tendrá también una posibilidad de o sea una cama más cómoda seca la tendencia de que un caballo le gusta su cama o la muestra más bien es que al ser ingresado va a revolcarse en lo que hay muy bien eso sería el manejo básico de la pesebre de la pesebre de la pesebre de la pesebre de la pesebre